Música ¿Qué es el ser en mi mariposa? ¿Qué es el ser en mi mariposa? ¿Qué es el ser en mi mariposa? Música Yo quiero tu besito para hoy en la noche Yo quiero tu besito para mí Mi amor Yo quiero tu besito para hoy en la noche Yo quiero tu besito para mí Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza Para siempre Tú eres mi esperanza Rattores Tirores Rattores ¡Aguén! 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 Y es en el ser de mi hermosa Voy a dar un que haré con tu ser ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡O! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!